Muy bien, perdón, con Mirta Alegrán, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, se la vio muy bien, eh. Muchas gracias. Comió de todo. Perfecto, muy bien. Comió bien. Me comí todo el plato. Es difícil comer en lo de Mirta Alegrán, porque no sabes en qué momento te pregunto y tenés la comida en la boca, entonces yo prefiero no comer. Me preocupaba que había ensalada verde y tenía miedo de reírme y tener un verde, como me pasó los otros días con el Rouge. Ah, perfecto. Un pedazo acá de labial tenía tremendo. Pero súper contenta, así que le agradezco a la chiqui, que trae suerte. Miren, siempre dice, este programa trae suerte. Totalmente, muy bien, la chiqui. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Muy bien, la chiqui. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir este año. Tenemos que hacer un marmir.